Música Dar m-a pus viața la ranucerea O zi nebun de șamără Azi până mai fău Cu mine viața plânat Dar de bine Pai, mei oameni de națănă Ce să-mi dea și ce să-mi ceagă lană Când într-o zi am deschis partea Șoapte casă într-o soarele arăta Didi zvoran și curgân la tale ¡Suscríbete al canal! 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 Y más bien la melodía frumos Hay y en el cohoro de la miscata, Rázvane Con la minor Y más bien la melodía frumos Hay y en el cohoro de la miscata, Rázvane Hay y en el cohoro de la miscata, Rázvane Hay y en el cohoro de la miscata, Rázvane Hay y en el cohoro de la miscata, Rázvane Hay y en el cohoro de la miscata, Rázvane Hay y en el cohoro de la miscata, Rázvane Hay y en el cohoro de la miscata, Rázvane Hay y en el cohoro de la miscata, Rázvane Y más bien la miscata, Rázvane Hay y en el cohoro de la miscata, Rázvane Hay y en el cohoro de la miscata, Rázvane Hay y en el cohoro de la miscata, Rázvane Hay y en el cohoro de la miscata, Rázvane Hay y en el cohoro de la miscata, Rázvane Y en el cohoro de la miscata, Rázvane Hay y en el cohoro de la miscata, Rázvane Hay y en el cohoro de la miscata, Rázvane Hay y en el cohoro de la miscata, Rázvane Hay y en el cohoro de la miscata, Rázvane Hay y en el cohoro de la miscata Hay y en el cohoro de la miscata Gracias.